ok este es el vídeo número 332 del curso de proyectos de software vale en el vídeo anterior mostramos cómo crear un nuevo arrendamiento voy a colocarle aquí como descripción de 5 voy a colocarle en semanal la periodicidad de pago entonces voy a seleccionar por ejemplo en la tarifa por hora que de 2000 paga digamos con x guardamos y ahí está el dato como tal ok concentrémonos ahora en el botón de editar un arrendamiento podemos dirigirnos al código ok por aquí listo entonces nos ubicamos en la sección de lógica de interfaz que es en este bloque script ok entonces este es el handler este es el handler que responde a una operación de edición y creación ok listo entonces se va por este medio cuando hagamos clic en el botón de editar un arrendamiento ese botón clic edit cuando se haga clic en editar qué pasa se lee los datos de esa fila se cambia el título de del modal se obtiene la id del arrendamiento que queremos modificar obtenemos la periodicidad la tarifa pero ahí también necesitaríamos los itis porque el valor este es el el valor del select el que se quiere especificar aquí no la cadena de caracteres el texto que se muestra al usuario entonces se muestra el modal este moda lo mostraremos cuando se haya modificado cuando se haya modificado el el botón de summit para que quede para que quede con el texto editar y la clase de su sex se remueva y se deje la clase de warning de advertencia actualmente sin refrescar la interfaz no ocurre nada al momento de refrescar la aplicación la interfaz aquí ya intentamos editar a ver este es tarifa por hora observemos que no se modifica no se modifica y la descripción tampoco aparece ok la descripción no aparece tenemos que arreglar esos aspectos listo entonces necesitamos obtener esos valores esos valores y esto como tal el contenido de estas celdas nosotros intentamos modificar los datos de esta fila pero no se ven reflejados aquí en el en los select una técnica sería obtener el el aire a partir del contenido el contenido del select a ver es interesante listo está la periodicidad aquí le puedo decir entonces con periodicidad se lee de esta manera y se asigna de esta manera para que cuando en la en la celda tal el valor sea igual a periodicidad que se deje seleccionado ese elemento para la opción que actualmente se está iterando del cel que tiene este aire es este mismo es este mismo vale repetimos el mismo proceso para el resto de elementos nada ahí está la periodicidad podemos separarlos así aquí sería con tarifa esto no está que copa y lott y medio pago o método de pago queda así revisemos control r tan tan entonces periodicidad semanal tarifa por hora tarifa tarifa por hora neki tarifa por hora este no se selecciona porque debe ser por la cadena que aparece aquí esto es más difícil tampoco funciona en periodicidad únicamente en este valor porque los valores que aparecen en esta columna son distintos a los a las opciones que hay en 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 los selects es a razón de esa circunstancia listo consideramos esa opción no nos sirve enteramente haré un cómic sin embargo intento de obtener los valores de los selects a partir del contenido de los options cómo podríamos leer ese dato del arrendamiento que se está tratando de modificar con que con que se obtenga los id con eso sería suficiente entonces al momento de cargar los datos en la tabla de arrendamientos que es esta intentemos aplicar la definición de columnas column depth listo ok porque hay error column depth ok como tal estos son los valores cuando se lea la data que se envía todas las periodicidades que se envían en la tabla de 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 la tabla que son estas no las periodicidades sino los arrendamientos donde están los arrendamientos esto es el get ahí también viene vehículo id periodicidad id enviamos los de esta manera medio pago ok este no lo necesitamos medio pago debemos arreglar algunas cosas por ahí medio pago periodicidad tarifa otra de las columnas que queremos agregar bueno a ver data periodicidad id tarifa id medio pago id y esas columnas las vamos a ocultar entonces actualmente el id no se oculta podemos decir que queremos ocultar 0 1 2 3 4 4 5 6 4 5 6 que no quede que no quede visible y que tampoco se pueda buscar miremos que efecto tiene esa modificación nos metemos a los arrendamientos de este vehículo el que tiene placa abc 1 2 3 tan ahí hay un problema diantre a ver si esa información aparece aquí oculta estos son los datos de esta fila pero no aparece en el resto este es el id semanal bueno otra vez por el momento dejaré así y continuaremos en el siguiente vídeo hasta pronto vamos a ver vamos a ver son